El inicio de algo único se acerca, el comienzo de una nueva era en el universo de los productores. Este es el origen del mega rendimiento, el Big Bang. El nacimiento de tres modos híbridos con rendimientos insuperables y toda la tecnología de Agri-Short Viptera. Una explosión de rendimiento. Maíz Big con Agri-Short Viptera de Singenta. El inicio de algo único se acerca.